Muy buenos días, en primer lugar, muchas gracias, querido Ernesto, querida Emma. También quiero saludar a la alcaldesa, por supuesto, a Cristina. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en un acto sencillo, pero desde el punto de vista simbólico, muy importante, lo que significa Antolín, no solo en Burgos y en Castilla y León, y según los datos que se han presentado en España y en el mundo entero. También quiero saludar al consejero y al delegado territorial de la Junta de Castilla y León y, por supuesto, a todo el grupo de trabajadores, empezando por Cristina, a todas las personas que hoy aquí nos acompañáis, de verdad, muchísimas gracias. Y, por supuesto, a los medios de comunicación que nos ayudan a trasladar cuál es nuestro sentimiento, nuestra reflexión, qué es lo que sentimos cuando visitamos una obra, una factoría de estas características, que es, para mí, desde luego, en primer lugar, un honor. Un honor estar aquí con vosotros, visitaros en vuestras instalaciones en Burgos, porque demostráis que sois el corazón de Castilla y León y el corazón de la automoción de España y del mundo entero, y nos sentimos profundamente orgullosos. Habéis sabido proyectar vuestra posición empresarial de liderazgo internacional desde aquí, desde Burgos, desde Castilla y León, y os lo agradecemos de corazón. Muchas veces se ha dicho que Antolín es parte del sueño de dos visionarios, de Pepe y Abelino, sin duda alguna, capaces de crear una compañía como la actual desde un taller en la calle Salas de Burgos allá por los años 50 del siglo pasado. Y yo creo que esas raíces de las que hablaba el propio Ernesto es importante recordarlas y reconocerlas hoy aquí. Empresarios valientes, comprometidos con Burgos, con Castilla y León, pero comprometidos también con las personas que querían trabajar aquí, comprometidos con la innovación y comprometidos con el futuro. Eso es lo que expresé precisamente el año pasado al despedir a vuestro presidente de honor, José Antolín. Sois una empresa familiar, un modelo a seguir, un ejemplo de lo que queremos en Castilla y León y desde lo que impulsamos desde el Gobierno de Castilla y León. Sois un ejemplo de esa competitividad, de esa innovación, de esa capacidad de internacionalización en 26 países, 130 factorías, miles de trabajadores repartidos por todo el mundo. Y yo quiero decir que desde Castilla y León y desde nuestro Gobierno estamos precisamente con vosotros y con todas las empresas que quieran crecer, innovar. Y, por supuesto, nosotros apoyamos a ese tipo de empresas y apoyamos directamente también al Grupo Antolín. Tú lo recordabas, nuestra colaboración en el plan estratégico de innovación en el actual, en los pasados, pero también en los futuros. Ahí estaremos con vosotros, tenedlo claro. Y refrendar no solo el apoyo material económico, sino el apoyo institucional. Estamos con vosotros. Lo ha dicho la alcaldesa y yo lo digo como presidente de la Junta de Castilla y León. Estamos con vosotros porque sois un ejemplo de lo que se puede hacer desde Burgos, de lo que se puede hacer desde Castilla y León y de España en el mundo entero. Y queremos celebrar y compartir con todos cuáles son vuestros éxitos, los éxitos no exentos de dificultades en estos últimos tiempos, porque habéis sido capaces de sortear, no solo vosotros, sino todos los empresarios, un parón provocado por la pandemia, también la falta de suministros y componentes, el aumento de precios energéticos, las tensiones bélicas internacionales y, desde luego, la incierta situación política nacional. ¿Quién da más? Pues ahí estáis vosotros ofreciendo un camino de certidumbre, de liderazgo y de futuro que os agradecemos de corazón. Ese esfuerzo que representáis vosotros, en la parte empresarial, pero en la parte también de los trabajadores, con el apoyo de las instituciones, el Ayuntamiento de Burgos, la Junta de Castilla y León, permite que, desde Castilla y León, seamos capaces de estar en puestos de privilegio en determinados indicadores económicos. Si hablamos de empleo, nuestra tasa de paro se sitúa más de dos puntos por debajo de la media nacional y, especialmente, la tasa de paro de Burgos es la cuarta más baja de toda España. Si hablamos también de exportaciones, estamos ofreciendo en los puestos de liderazgo un crecimiento importante en Castilla y León y también un repunte en la ciudad, en la provincia de Burgos. Y si hablamos del crecimiento industrial, el índice de producción industrial en Castilla y León se refleja un crecimiento en los primeros ocho meses del año frente a un descenso de la media nacional. Son algunos datos que ponen que el camino de Castilla y León, el camino industrial y empresarial de Castilla y León, va por buen camino porque ofrecemos certidumbre desde el Gobierno, ofrecemos previsibilidad a los empresarios y a los trabajadores. Y yo vengo aquí a reiterar mi compromiso con Burgos, mi compromiso con el desarrollo de la industria de Burgos y, por supuesto, con vosotros, querido Ernesto. También decir que vamos a invertir 20 millones de euros en el esperado parque tecnológico de Burgos, cuyas obras ahora sí avanzan ya a buen ritmo y esperemos que no paren hasta su finalización, donde estamos ya trabajando para atraer nuevas empresas. Yo creo que sobrevuela una reflexión a lo largo de este acto que es en Castilla y León, en Burgos, somos líderes en el sector de la automoción. El sector de la automoción representa aproximadamente un 25% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad autónoma, con más de 35.000 trabajadores, de forma directa e indirecta. Por tanto, se dice bien y pronto, el sector de la automoción es un sector referente en Burgos, en Castilla y León. Un sector que cuenta con suficientes fortalezas, pero que hay que adaptarse a los nuevos retos y tenemos capacidad de adaptarnos a los nuevos retos. Y quiero insistir en una idea que lo he dicho en muchas ocasiones. Tiene que haber una transición a los nuevos desafíos, pero esa transición tiene que ser justa y ordenada hacia la nueva movilidad. Creo que es importante que esa transición sea justa y ordenada para que no se ponga en riesgo el mantenimiento del empleo de este sector tan relevante. Y esperamos, lógicamente, con ansiedad, que los PERTE ya estén bien diseñados por el Gobierno de España y respondan, por un lado, a las necesidades del sector y, por otro lado, a las empresas, como Antelín, que quieran apostar por la inversión. Esperamos también que en las próximas convocatorias se pueda agilizar para facilitar a las empresas desarrollar sus proyectos en un entorno cada vez más complejo y difícil para la inversión. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que construir un futuro sostenible, que es una responsabilidad colectiva y el sector está haciendo los deberes. Yo creo que las palabras de Ernesto nos llegan a todos de orgullo y de satisfacción. Pues bien, tenemos que seguir trabajando todos desde nuestra responsabilidad, cada uno desde su responsabilidad, lógicamente, para cumplir. Y yo quiero que mis últimas palabras sean para decir que seguimos contando con los que formáis la gran familia de Antolín. Nos sentimos profundamente orgullosos. Siguiendo esa estela de la que hablaba yo al inicio, siguiendo la estela de vuestros mayores, auténticos pioneros en Burgos, en Castilla y León, en España entera, que avanzaron hacia el éxito, sin duda, con capacidad de trabajo y con muchísima visión de futuro. Yo creo que ese comproviso que habéis demostrado con nuestra tierra es especialmente relevante. abréis las puertas de nuestra tierra, de nuestra nación, de España, en el mundo entero, en todos los continentes. Y, desde luego, habéis demostrado a lo largo de muchos años una pasión y un entusiasmo que generan muchas esperanzas, muchas oportunidades, aquí en Burgos, en Castilla y León, en España y en el mundo. Siempre habéis creído por vuestra tierra, que es la nuestra, y os lo queremos agradecer. Siempre habéis luchado con muchísimo tesón por vuestra tierra, por la gente de esta tierra, y os lo queremos agradecer de corazón. Y nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar, siempre vamos a estar a vuestro lado, de corazón, porque nunca habrá palabras suficientes para agradecer lo mucho y bueno que habéis hecho por Burgos y por Castilla y León. Muchísimas gracias por vuestra invitación y por vuestro compromiso con Burgos, con Castilla y León y con España. Muchas gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.